Compra las mejores monedas en iWab.com Precio más barato, rápida entrega y seguridad Código DERK para un 3% de descuento Link en la descripción ¡Hola! ¡Todo check in un novio de FIFA 22! Y hoy, ten en pantalla, estamos aquí Porque vamos a traer la solución más barata Una SBC de desafío de calentamiento TOTI 7, ¿vale? Nueva SBC que nos dan un sobre bastante chetado Sobre jugadores solo Jumbo Premium, si no me equivoco Vamos a ver la solución más barata, ¿vale? Porque recomiendo que lo hagáis 100% para mañana para los TOTI Así que, antes de empezar, deciros que acabo de subir un vídeo Explicando cuáles son los jugadores que van a salir gratis en objetivos Cuáles van a salir en SBC Cómo funciona el completo el evento de los TOTI Qué fecha saldrán los delanteros, los defensas, todos juntos Todo lo he subido en el vídeo de antes Así que, id a verlo, comentaros también Que si mañana con el evento de los TOTI Llegamos a 25.000 suscriptores, que quedan menos de 50 Haré un sorteo muy tocho de FIFA Points Para todos los que estéis suscritos al canal Con la campanita activada Y me sigáis en Instagram, que lo tenéis en la descripción Y si no, buscadme como arrobabaiderki en Instagram Que me encontraréis, ¿vale? Así que, bueno, hacer eso para participar Importante, pues suscribiros al canal Para estar atentos a todo lo que salga en los TOTI Los SBCs, los objetivos Cómo conseguir los mejores sobres para sacar un TOTI Mejor método de crafteo Todo para los TOTI Así que, bueno Por último, deciros que me sigáis en el primer link de la descripción en Twitch Ya que voy a estar haciendo directo, diario Abriendo muchísimos sobres a por los TOTI Y mañana a las 8 de la tarde Abriré directo con un pack opening brutal De los TOTI Abriendo muchísimos, pero que muchísimos sobres Así que, no dudéis en seguirme en el primer link de la descripción Y si tenéis sobres guardados Pues, mandadmelos mañana Hacedme share, para que os los abra Porque os sacaré algo muy chetado Intentaré que sea un TOTI Así que, dicho esto Lo que ha salido hoy, ¿vale? Tenemos el calentamiento de TOTI 6 Desafío de calentamiento TOTI 6 Que está aquí 7, perdón Completo desafío de calentamiento TOTI Gana una recompensa Dura 2 días Y nos da un sobre de jugadores oro premium jumbo, ¿vale? Es un sobre muy bueno Que son 12 artículos Los 12 jugadores Los 12 oro 7 de ellos únicos Intransferible, ¿vale? Lo que te toque no lo puedes vender Era obvio Porque es un sobre bastante bueno Y es raro que Asport ponga un sobre muy bueno Y transferible Las dos cosas no suelen pasar Que lo pongan en SPC Así que, bueno Pone ligas máximo 3 Lo que no nos dice es jugadores mínimos de una liga Así que recomiendo que pongáis Full de la misma liga Excepto dos jugadores Porque si no me equivoco Me limitan a... No, no te limitan Así que puedes poner Full de la misma liga, ¿vale? Puedes poner todos los jugadores De la misma liga Por ejemplo Todos Serie A Todos League One Todos Liga Turca Como quieras Y lo tendrás hecho, ¿vale? Importante Que pongas bien los únicos, ¿vale? Que pues pide mínimo 9 únicos, ¿vale? Que no pongas menos También importante Lo de la química Porque es 95, ¿vale? Importante que todos den química entre ellos Y que estén en su posición Si no, no te va a dar la química Es complicado, ¿vale? Así que bueno Simplemente podéis hacer un Full de la misma liga Aprovechar los jugadores que tengáis en el club Y os hacéis el SBC muy barato, ¿vale? Es lo único que puedo deciros El resto Pues bueno Si no tenéis jugadores en el club Os pongo la solución más barata en pantalla Que es la que estoy copiando Y a disfrutarla Así que bueno Seguimos por aquí, ¿vale? Como estáis viendo Pues no hay mucho que comentar en la plantilla Es lo que he dicho Un Full Serie A, ¿vale? Excepto dos jugadores que veréis ahora Pero por ahora está siendo todo Full Serie A Todos únicos Excepto dos jugadores en toda plantilla Que va a ser Ese Sensi Y este Caldara Que voy a poner aquí Valdría cualquier central de la serie Que sea italiano Y tenga 76 de medio o más Donde está Caldara, ¿vale? Por si ese Caldara subiera de medio, ¿vale? De media Y por último Pues nada Vamos a poner dos jugadores de la Bundes Que del Linverde entre ellos Y con esto tenemos finiquitado el SBC Así que bueno Ponemos por aquí a Gunter Jugador del Friburg Si no me equivoco Christian Gunter Y como vais a ver aquí abajo Todo completado Ligas máximo 3 Tenemos 2 Si no me equivoco Clubes mínimo 2 Tenemos 9 Jugadores del mismo país Región mínimo 7 Tenemos 7 Que son italianos Jugadores únicos mínimo 9 Tenemos 9 Valoración 80 Química 96, ¿vale? El SBC son unas 8.000 monedas Por un sobre que valdría Cerca de las 40.000 No más Porque unas 55.000 60.000 monedas Valdría este sobre Si se pudiera comprar En el mercado Así que 100% chicos Está muy pero que muy cheto Este SBC Lo recomiendo, ¿vale? Así que 100% Hacedlo Y bueno Primer link De la descripción Seguidme en Twitch Suscribíos al canal Con la copeta activada Y nos vemos mañana Con los Toti Adiós